Al parecer y de acuerdo a las informaciones de inteligencia en cabeza de la Brigada 27 con su GAULA Putumayo que lleva el esfuerzo principal en la parte investigativa de inteligencia, al parecer podemos hablar de un grupo de delincuencia organizada como se están tratando de conformar en estos momentos. Cuando se hacen estas operaciones de rescate, tratamos en lo máximo de que la persona que está secuestrada logre la mínima afectación. Asimismo, también en el desarrollo de la operación como tal, aprovechamos el esfuerzo y el profesionalismo que hacen nuestros soldados y en este caso no se logró desafortunadamente ninguna captura porque al ver la presencia de nuestros hombres, los delincuentes huyeron y no se logró captura y por lo tanto tampoco hubo ningún tipo de enfrentamiento que colocar en riesgo a nuestro amigo. Después de haber un secuestro, la persona se encuentra totalmente atemorizada, aterrorizada, unas condiciones infrahumanas porque estos delincuentes que cometen este crimen atroz, pues en lo menos que se fían es en sus condiciones humanas, de trato, de condición, de ubicación. Entonces, pues fue en un estado bien complicado, pero destaco la fortaleza de esta persona con el fin de soportar este martirio y el valor de la familia de denunciar este horrible crimen como es el secuestro para nosotros poder actuar en forma... Gracias.